Gracias por ver el video. La semilla de la abundancia. Uno de los obstáculos más grandes para vivir su mejor vida es el egoísmo. Mientras tenga su mirada en lo que usted quiere y necesita, nunca experimentará lo mejor. Pero si en realidad desea crecer, tiene que aprender a ser un dador. La Escritura dice así. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Encontramos el principio de sembrar y segar a lo largo de toda la Biblia. Así como el agricultor tiene que sembrar algo antes de ver la cosecha, nosotros también debemos sembrar alguna buena semilla en nuestra familia, carrera profesional, negocio y relaciones personales. ¿Qué pasaría si el agricultor decidiera que en realidad no sentía ganas de sembrar, que estaba cansado y se sentía dirigido a sentarse con la esperanza que quizá llegaría a la cosecha? ¿Se quedaría esperando durante toda su vida? No, él tiene que poner semilla en la tierra, y ese es el principio establecido por Dios. Nosotros también cosechamos cosas buenas, si es que hemos sembrado cosas buenas. Si usted quiere cosechar alegría, tiene que sembrar semillas de alegría al alegrar a otras personas. Si desea segar bendición financiera, tiene que sembrar semillas monetarias en las vidas de otros. Si desea segar amistades, tiene que sembrar una semilla siendo un buen amigo. La semilla siempre tiene que ir por delante, tiene que guiar. La razón por la cual mucha gente no está creciendo, es porque no está sembrando. Está viviendo una vida egocéntrica, y a menos que cambie su énfasis y comience a ver por otros, probablemente se quedará en esa condición. Algunas personas dicen, Yo tengo muchos problemas. No me interesa eso de sembrar semillas porque solo quiero saber cómo salir de mi lío. Pero si quiere salir del lío, tiene que hacer lo siguiente. Si usted quiere que Dios le resuelva sus problemas, ayude a resolverle el problema a otra persona. Ponga semilla en la tierra. Cuando usted suple las necesidades de otras personas, Dios ha prometido que Él se encargará de que sean suplidas sus necesidades. Si usted desea ver que llegue la sanidad y la restauración a su vida, vaya y ayude a otra persona a ser sana. La Biblia nos enseña que cuando vemos inquietud, o personas haciendo lo que no deben, entonces debemos confiar en Dios y hacerlo bueno. No basta con decir que confiamos en Dios, y en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Entonces, sería como aquel agricultor que no siembra ninguna semilla y espera una gran cosecha. La Escritura dice que hay dos cosas que debemos hacer en tiempo de dificultad. Primero, tenemos que confiar en el Señor. Y segundo, debemos salir y hacerlo bueno. Salga a sembrar algunas semillas. Si necesita un milagro financiero, invite a alguien a tomar un café. Si no tiene dinero, haga alguna labor física para alguien. Córtele el césped a alguien. Lávele el automóvil. Lávele las ventanas. Hágale un rico pastel. Haga algo para hacer caer semilla en la tierra. Si se siente solo o necesita amigos, no se quede sentado mes tras mes. Todo solo y triste. Vaya al asilo para ancianos. Encuéntrese a otra persona que se siente sola y sea su amigo. Entre al hospital y anime a alguien. Si comienza a sembrar las semillas de amistad, Dios le traerá a alguien a su vida. Al hacer felices a otros, Dios se encargará de que su vida sea llena de gozo. Nuestro enfoque debería ser más hacia la semilla y menos en la necesidad. En su tiempo de necesidad no se quede pensando en lo que no tiene. Mejor piense en qué clase de semilla puede sembrar para salir de esa necesidad. Cuando era niño, dice Joel, Lakewood Church comenzó su primer programa de construcción y no contábamos con mucho dinero en ese entonces. Pero había una pequeña iglesia latina ubicada a unas cuadras de nosotros que también estaba edificando. Un domingo por la mañana, mi padre se levantó y anunció que estaríamos recogiendo una ofrenda especial. No para nuestro nuevo edificio, sino para el edificio de la iglesia latina. Varios miles de dólares se recaudaron en esa mañana y les mandamos el cheque. Mi padre entendía este principio de las necesidades de sembrar algo. Y él sabía que una de las cosas más beneficiosas en tiempo de hambre es sembrar semilla. En poco tiempo, habíamos recaudado todo el dinero necesario para comenzar la construcción de nuestro edificio. Al construir ese y otros cuantos edificios más, hemos vivido el principio de en tiempo de necesidad, siempre una semilla. Se me hace muy intrigante un pasaje de la Biblia que dice así Hay quienes reparten y les es añadido más y quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciaré, él también será saciado. Mi padre sabía que si él daba generosamente a los demás, Dios se encargaría de suplir sus propias necesidades. Es igual para usted. Si procura dar generosamente a los demás, Dios se encargará de que su vida sea refrescada aún y cuando esté pasando por un desierto árido. Unos años atrás, Dan perdió a su hermosa esposa con la que estuvo muchos años. Él se encontraba devastado, pero decidió que en lugar de quedarse en su dolor y pérdida, él quería ayudar a otra persona. Estaba jubilado de la compañía de teléfonos, así que no sabía muy bien cómo podría beneficiar a otros con sus conocimientos. Pero de cualquier manera se dijo, lo único que realmente sé hacer es confortar a otras personas que también han perdido seres queridos. Su actitud les decía que él sabía lo que estaba viviendo porque él había estado en el mismo lugar. Dan comenzó a asistir a funerales donde mi padre estaría conduciendo la reunión. En muchas ocasiones no tendría ninguna relación personal con la familia. A veces ni siquiera conocía al difunto, pero asistía a los funerales solo para animar a las personas, para mostrarles amor y compasión. Al paso del tiempo, mi padre notó que Dan tenía un don para confortar y alentar a los familiares de los difuntos. Así que un día, mi padre invitó a Dan a ser parte del personal de la iglesia. Hoy, Dan Killy es el encargado del ministerio de aliento en Lakewood. Daniel no se escondió en sus problemas ni desarrolló una actitud egoísta que dijera ¿Quién me ayudará a que mi vida sea mejor? Él tomó acción y al suplir las necesidades de otros, Dios comenzó a cambiar su situación. No solo vio que él le ayudó a atravesar ese momento difícil, pero hace poco Dios también le trajo otra hermosa mujer y ahora él y Shirley se encuentran felizmente casados y sembrando juntos semillas de la bondad de Dios. Dios hará algo parecido por usted si se atreve a sembrar una semilla en su momento de necesidad, porque Dios hará más de lo que usted puede pedir o pensar. Este principio es muy importante en mi vida porque cuando me siento desanimado pongo mi atención sobre otra persona para ayudarla en lugar de fijarme solamente en mí, dice Joel. Cuando comienzo a sentirme un poco desanimado me gusta ir al hospital para visitar a alguien y si no tengo tiempo para hacer eso tengo unas tarjetas con peticiones de oración a un lado de mi escritorio. Hace poco tuve uno de esos días en los que todo lo que podía salir mal salió mal. Sufrí unos desánimos grandes y llegué a casa cansado y devastado. Me senté en mi sillón preferido y encendí la televisión meditando en todos mis problemas y entre más pensé peor me sentí. Por fin decidí sembrar semillas en mi tiempo de necesidad y con ese fin entré a mi oficina y encontré una de esas peticiones de oración. Le hablé a un joven que estaba varios meses hospitalizado. No recordaba habernos conocido antes pero conforme lo animaba sentía que mi gozo regresaba, que mi espíritu se animaba y para cuando corté la conexión me sentí otra persona. Sentí que tenía la fuerza como para saltar un muro. Amigo, en sus tiempos de dificultad no se siente ahí con autocompasión si no vaya a sembrar una semilla. Además, no es necesario tener un problema antes para comenzar a sembrar ya que constantemente deberíamos buscar la manera de ser una bendición no solo cuando nos encontremos en aprietos. La Biblia dice que si hace eso las bendiciones de Dios lo perseguirán y alcanzarán. Es cierto que la tentación de ser egoísta es fuerte y muchas personas muy buenas se ven atrapadas en una vida que dice ¿qué provecho hay para mí? ¿Cómo me puedes ayudar a mí? ¿Cómo puedes facilitarme la vida? ¿Cómo puedes resolverme mis problemas? Nuestra actitud debería ser completamente lo opuesto. ¿A quién podré bendecir el día de hoy? ¿Dónde hay alguna necesidad que yo puedo suplir? ¿A quién podré animar? ¿A quién podré alegrar? Yo he tomado la decisión de ser una persona dadivosa en esta vida. Haré algo bueno y estoy buscando las oportunidades para sembrar algunas semillas. ¿Por qué? Porque he aprendido que sembrar semillas funciona y quiero asegurar mi cosecha y la plenitud en ella. En una ocasión una persona me escribió estas palabras Joel me encantó la corbata que portabas en la televisión la semana pasada así que la empaqueté y se la envié dice Joel pensé que era una oportunidad demasiado buena como para pasarla por alto. Puede decir Joel nunca podría hacer algo así darle algo a alguien solo porque me dieron un cumplido está bien pero haga lo que sí puede hacer puede ofrecerle a alguien llevarle en su coche puede hablarle a alguien para animarle puede comprarle el mandado a una persona de edad avanzada puede hacer algo comience hoy mismo. aprenda a extender su fe haciendo algo fuera de lo normal si usted desea recibir una cosecha extraordinaria siembre una semilla extraordinaria en lugar de quedarse viendo la televisión en su casa todas las noches ¿por qué no pasa un poco de ese tiempo haciendo algo bueno por alguien? en lugar de irse a cenar a un restaurante muy caro ¿por qué no ahorrar ese dinero y sembrarlo? si normalmente da un 10% de sus ingresos extienda su fe un poco más y dé un 11% siembre un poco más de semilla y verá lo que Dios hará la escritura dice porque con la misma medida con que medís os volverá a medir en otras palabras si usted da con una cucharita se le devolverá con una cucharita si da con una pala se le devolverá con una pala y si usa un camión de carga entonces recibirá camiones de beneficio en su vida la Biblia dice claramente que el que siembra escasamente también segará escasamente si usted no está conforme con el lugar en el que se encuentra en la vida incremente la cantidad de semilla que está sembrando porque el tamaño de su cosecha depende de la cantidad de semilla que haya sembrado es cierto que algunas personas viven con entradas limitadas y apenas logran cumplir con todas sus responsabilidades cada mes en mi corazón tengo ganas de decirles reten lo que tienes porque necesitas ese dinero pero yo sé que los principios de Dios son verdad y yo sé que es crucial que las personas con más necesidad sigan sembrando Victoria y yo habíamos desayunado en el restaurante de un hotel una mañana y nos atendía a un joven cuando nos trajo la cuenta al verla me fijé que sólo contenía una nota que decía gracias él había pagado nuestro desayuno al principio yo pensé ay no qué amable pero es un jovencito que quizá está ganando sueldo mínimo y necesita ese dinero mucho más que nosotros además nuestro desayuno venía incluido en el precio de nuestra habitación en el hotel sólo teníamos que firmar la cuenta y sería gratis qué dilema Victoria y yo discutimos quietamente lo que deberíamos hacer ella dijo Joel ¿no crees que deberíamos decírselo para que le devuelvan su dinero? pues sí podríamos pero no creo que deberíamos le dije aunque queremos hacer eso no le podemos robar su bendición porque él ha sembrado una semilla al hacer algo bueno para nosotros no queremos sacar su semilla de la tierra y devolvérsela porque no le estaríamos ayudando al hacerlo aunque sabíamos que él tenía necesidad de ese dinero también sabíamos que al sembrar una semilla en la tierra Dios lo iba a multiplicar sabíamos que Dios le daría una cosecha mayor así que aceptamos su generosidad y pedimos que Dios lo bendijera abundantemente pero que quede claro que sembrar semilla no reemplaza el diezmo de hecho normalmente es cuando da más allá del primer 10% que este principio realmente comienza a funcionar la Biblia nos enseña que el diezmo es del Señor y es dedicado consagrado a él esto significa que la primera décima parte de sus ingresos no le pertenece a usted sino a Dios cuando se quede con ella le está robando a Dios así que si usted no está sembrando ninguna semilla sería bueno empezar por el diezmo puede pensar no puedo pagar mi diezmo pero en verdad no le conviene no pagarlo porque en primer lugar es de necios robarle a Dios y en segundo lugar necesita meter semilla a la tierra si se atreve a tomar un paso de fe y comienza a honrar a Dios en sus finanzas él comenzará a aumentar sus ingresos de maneras sobrenaturales Dios se encargará de que el 90% que le quede le alcance más que el 100% con el que comenzó la escritura dice que cuando diezmamos Dios no sólo abre las ventanas de los cielos sino que también reprende al devorador por usted eso significa que él mantendrá alejado al enemigo de su dinero de su cosecha de sus hijos y de su hogar él se encargará de que reciba ascensos causará que encuentre buenos precios en los que tiene que comprar a veces le cuidará de enfermedades accidentes y daño que puede ser un gasto inesperado toda clase de bendición llegará a usted cuando honra a Dios en el área de sus finanzas no le puede robar a Dios y esperar su bendición tiene que reconocer que Dios no necesita su dinero ni su tiempo ni su talento porque cuando Dios nos pide que demos algo no es porque él quiere algo de nosotros es porque quiere que sembremos semillas en la tierra para luego levantar una cosecha Dios sigue las leyes que él ha establecido y si usted no siembra entonces no segará es así de sencillo pero si es fiel y hace lo que Dios pide de usted él honrará la ley de sembrar y segar no espere hasta tener más de lo que tiene ahora comience ahora mismo de esa manera recibirá más de parte de Dios usted siembra semilla y luego Dios le bendecirá con más luego siembra un poco más de semilla y así sucesivamente y le será incrementado pero si no es fiel con lo poco que tenga en este momento cómo le podrá confiar Dios con más la escritura no es ambigua al hablar de este tema cuando dice reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas es decir te dará éxito si desea prosperar en sus finanzas reconozcalo que él tome el primer lugar si desea prosperar en su negocio ponga a Dios en primer lugar cuando usted honra a Dios él siempre le honrará a usted y es interesante que el único lugar donde Dios nos dice que le podemos probar en algo es en el área de nuestras finanzas si usted es fiel y le muestra a Dios que le puede tener confianza con lo que tiene ahora no hay límite a lo que Dios hará en su vida esto ha sido parte del libro su mejor vida ahora de Joel Osten si te gustó haz clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también escribe en los comentarios yo libero la semilla de la abundancia para yo saber que te gustó y te ayudo este vídeo te mando un abrazo soy Elias Benson no olvides también descargarte tu audiolibro gratuito los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción de este vídeo donde dice descarga tu audiolibro gratuito aquí no olvides no olvides de este vídeo no olvides no olvides y no olvides de este vídeo Gracias por ver el video.